Sí, pues por lógico, lógico que sí, pero se está trabajando en eso, con mucha consternación, muy tristes y con todo lo que ha pasado, los médicos de Durango, pues sí tenemos realmente que redoblar todos los esfuerzos para ser mejores. Doctor, ¿cómo les ha afectado justamente el nuevo este tema de la meningitis? Parece que se desatanizó el servicio a los hospitales privados. Pues sí, claro que se ha afectado, pero definitivamente eso nos mantiene con más, esa situación, debemos de aprender de lo malo lo mejor y tenemos que ser mejores. Y ahorita la situación de las clínicas está en que sean mejores, tenemos una constante comunicación con la Secretaría de Salud, revisiones constantes, muy estrictas, muy bien hechas, se puede decir, estamos trabajando de la mano y yo creo que esto en la cuestión de la medicina privada va a mejorar muchísimo. Es un antes y un después de la medicina en Durango. ¿Cuánto les bajó la consulta, doctor? Pues mire, realmente no, eso, la confianza en nuestros pacientes, cada quien tiene sus pacientes y tú vas con un médico, 20 años, pues ahí los tienes siempre, preguntando, claro, la situación tan triste, tan lamentable que pasó, preveras que estamos toda la medicina, todos los médicos de Durango muy consternados, estamos muy tristes, es una situación muy atípica, ustedes lo saben, pero seguimos estoicos, seguimos de pie y atendiendo a nuestra gente. ¿Les han pedido formar parte de las investigaciones, doctor? No, de ninguna manera, nosotros no estamos en ese ámbito. ¿Por qué se habla de, bueno, el gremio de los hospitales particulares que usted encabeza? No, nosotros estamos en otra tónica, de ser mejores, de tratar de que nuestros pacientes estén lo mejor atendidos aquí en Durango. La medicina privada va a mejorar mucho, también le quiero decir. La verdad es que toda la situación que estamos pasando ahorita, pues lamentable, es muy triste. Ustedes lo saben que todos los médicos de Durango estamos muy tristes, es algo atípico, nunca había pasado en ninguna parte del mundo y nosotros en Durango, la verdad que qué lamentable.